Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y no sé si recordaréis hace un par de meses donde os traje un vídeo donde os daba una visión diferente sobre las ventajas competitivas que tenían un tipo de criptomonedas en concreto, aquellas que no solamente podíamos comprar y esperar que se revalorizaran en precio, sino que mientras tanto podíamos ponerlas en staking de sus propias plataformas, es decir, que si comprábamos esa cripto y subía pues ganábamos doblemente tanto por esa revalorización como por los tokens que habíamos generado en ese staking y en el caso de que esa cripto siguiera bajando también íbamos a generar esos tokens con lo cual íbamos a amortizar un poquito esas pérdidas y en el momento que volviera a subir todo ganaríamos aún más, ya que tendríamos más tokens. Pues bien, todo ha salido a la perfección. Vamos a comentar cuáles son estas monedas, cómo se han comportado en estos últimos meses y también os daré más opciones de este tipo de inversión. En primer lugar tenemos que ver Cake. Como veis, en los últimos meses se ha mantenido en una subida bastante estable. Cuando hacíamos el vídeo más o menos estaría por dos y medio, incluso llegando ya a esos tres. Luego tuvimos esa corrección de finales de enero, principios de febrero y ahora parece que de nuevo volvemos a superar esos tres dólares. Como sabéis, Cake es el DEX más antiguo de la Binance Smart Chain, fue el primero prácticamente de todo, o al menos el más intuitivo para la gente. Consiguió una gran capitalización inicial y como veis, en el anterior bullrun acabó superando los 40 dólares. Después, durante ese bear market, hubo votaciones internas porque parecía que el proyecto tenía mucha inflación encima y para evitar esto y darle un enfoque más largoplacista, cambiaron parte de los tokenomics y lo volvieron deflacionario. Algo que será muy positivo en los próximos años. Durante estos últimos meses lleva prácticamente un por tres desde su suelo en el un dólar y aún le queda más de un por diez hasta sus máximos históricos. Lo bueno es que si siendo inflacionario ya llegó a esos 40 dólares, imaginaros ahora las posibilidades que tiene de cara a los próximos años si tenemos un bullrun de esos potentes y siendo ya su token deflacionario. Además, como os decía, en su propia página tenemos diferentes opciones para rentabilizar nuestros CAKES y generar más. Tenemos diferentes tipos de pools de liquidez, CAKE BNB, CAKE BUSD, CAKE USDT, es decir, al final tenemos el propio token de CAKE con hasta un 68% de APR anual, que no está nada pero que nada mal, que de hecho es una de mis favoritas junto con la de UST BNB, sobre todo para todos aquellos que farmeáis todos estos launch pools de Binance, que siempre tenéis que tener una parte de BNB para poner en staking y que os den esos airdrops de la plataforma. Cuando no los estáis usando, ya que si los queréis mantener no los podéis vender normalmente, a no ser que estéis comprando y vendiendo todo el rato, los podéis poner directamente en CAKE con UST en esta pool y estar generando más CAKE. Y luego con ese CAKE podéis hacer lo que os dé la gana, venderlos por más UST extras o cambiarlo por el propio BNB e ir aumentando la propia pool, o directamente holdearlo a largo plazo por si sigue subiendo, que aún estamos prácticamente en el suelo. De momento se ha comportado bastante bien, nos ha estado generando unos buenos rendimientos y de momento ahí seguirá en nuestro portafolio esperando ese largo plazo. La siguiente moneda, que bueno, esta es que ya ha explotado completamente en los últimos días, es Render Token. Hemos hablado muchísimas veces de ella, sobre todo también en esa parte de inteligencia artificial. No paran de sacar contratos y contratos por todas partes con empresas multimillonarias del mundo real, con esa parte de los real wallases también. Están, digamos, expandiendo su empresa un poco hacia todas esas partes que son el futuro. Y bueno, en los últimos meses, ha pasado desde octubre, que prácticamente ha hecho un por nueve, o sea, una locura, todas esas personas que tuvieran inversiones fuertes en Render Token. Yo personalmente fui comprando y vendiendo. Yo había comprado un dólar y poco, había vendido en este pico de los 4 dólares, luego en esta ruptura estructural compré de los 5 a los 7 dólares más o menos, pero estos 9 dólares me han pillado ya con poco capital, entre comillas, de todo el que tenía inicialmente. Pero eso sí, lo tengo en la plataforma de Orca, Orca.so, en esa parte de liquidez, donde si buscamos aquí Render, nos da todas las opciones de Pools de liquidez en este deck principal de Solana, ¿vale? Junto con Radium, son los que más cositas decentes nos están ofreciendo. Y si miramos varias opciones, tenemos muy interesantes esta pool completamente volátil de Render Consol, es decir, ambas criptomonedas son volátiles. Luego, la de Render con USDC, es decir, una moneda volátil y una moneda estable. Y bueno, por ahí abajo tenemos unas cuantas ideas también más atrevidas, pero las principales, las que os recomendaría, son estas de aquí, ¿no? Las de Render Consolana y Render con USDC, según el tipo de inversión que queramos hacer. O incluso 50% a una y 50% a la otra, que es como lo tengo yo personalmente. Y así siempre, esa parte de Render que queremos tener para largo plazo, pues nos estará generando intereses de forma completamente pasiva y compensando las pérdidas si el token corrige o ganando aún más dinero si el token sigue subiendo. Hablando de otro de esos proyectos que se han comportado, bueno, como una completa locura, Injective, ya lo conocemos, lleva ya, es que lleva, si os fijáis, lleva prácticamente 3 meses en un rango de precios que se ha movido entre los 30, los 45 dólares. Pero esto es muy positivo porque no ha tenido ninguna corrección importante después de hacer prácticamente un por 4, un por 5 de subida durante los últimos meses del año 2023 y ha aguantado bastante bien. No hemos visto una corrección, yo que sea los 20, 25 dólares, sino que se ha mantenido bastante bien. En el caso de que tengamos un Bullrun, esto puede ser muy, muy bueno para Injective y sobre todo para todas esas personas que también en el anterior vídeo fueron aquí a esta pestaña de individuos y pulsaron aquí en la parte de Add Staking con INJ. Esto nos lleva directamente a su página de staking oficial, donde simplemente tenemos que elegir un validador y nos da un 15,31% de APR que no está nada, pero que nada mal. Como os dije otras veces, Injective aún tiene mucho que demostrar, pero combina tanto esa parte de potencial como también la muy necesaria parte de marketing y FOMO que tiene el proyecto en sí. Mucha gente, muchos grandes influencers del mundo cripto apoyan este proyecto y oye, mientras tanto nosotros lo seguiremos teniendo en staking generándonos unos intereses pasivos por lo que pueda pasar. Y siguiendo con esa parte del ecosistema relacionado con Cosmos, con Atom, que sabéis que Injective pues está metido ahí en la parte de IBM y todo esto, pero dentro del propio ecosistema de Cosmos ya la propia moneda Cosmos de por sí tiene muchas opciones, por ejemplo, directamente desde la Kepler Wallet que es la que se suele utilizar, la más sencilla y la que también nos permite hacer staking de forma muy fácil de todas las redes que queramos del ecosistema de Cosmos. Por ejemplo, aquí vamos a la propia Cosmos y tenemos aquí la persona de staking al 14% anual con los diferentes validadores, etcétera, etcétera. Es decir, simplemente metiendo Atom en la cartera ya lo podríamos poner a hacer staking. Que como sabéis, en el anterior bullrun fue uno de los principales protocolos de pools de liquidez, de staking y demás del ecosistema de Cosmos. Y había llegado incluso a superar los 10 dólares de precio del propio token. Es decir, llegando a los 8.000 millones de dólares de market cap en su momento. Actualmente está en 1,6, sí que ha subido bastante desde los últimos meses, estaba incluso en 0,25. O sea, ha hecho prácticamente un por 6, más o menos, por 7. Y lo bueno de esto es que además de estar bastante bajo este token, en el momento que el ecosistema de Cosmos vuelva a explotar, si hay ese gran bullrun que se está esperando, de nuevo, también, aparte de aprovecharlo en la propia Kepler Wallet para hacer staking, podemos ir a su propia DAB de Osmosis Zone y ver las diferentes opciones que tenemos. Incluso el propio staking de Osmos, aquí no sale al 12% de APR, mejor hacerlo directamente desde la Kepler Wallet, que nos da siempre un poquito más. Pero para hacernos una idea, aquí podemos poner, por ejemplo, 1.000 tokens de Osmos, que serían sobre unos 1.600 dólares. A día de hoy nos pone un estimado de lo que nos estaría dando cada día y cada mes. Es decir, nos estaría dando 50 céntimos de dólar al día y 17 dólares al mes. Pero claro, nosotros esto tenemos que mirarlo también pensando a ese largo plazo, a ese bullrun. Imaginaros que se multiplica el precio por 5, ¿vale? Pues ahí ya estaríamos ganando 2,5 dólares al día y más de 80 dólares, unos 85 dólares al mes, que oye, no está nada, pero que nada mal. Y claro, si ya nos vamos a cantidades un poquito más grandes, si por ejemplo ponemos 5.000 dólares casi, que serían sobre unos 3.100, ahí está, 3.100 tokens de Osmos, ya vemos que la cosa cambia. Sí, a día de hoy estaríamos ganando sobre 2 dólares al día, 50 dólares al mes, pero si lo multiplicamos por 5, esperando una revalorización en ese bullrun, ya los números empiezan a compensar bastante más y podríamos estar sacándonos un sobresueldo simplemente por hacer staking de criptomonedas que quizás estemos holdeando a largo plazo o que podemos ver justo como mejores opciones a otras simplemente por tener la posibilidad de generar dinero extra con este staking. Además, en la parte de PULS también tenemos bastantes buenas opciones, Osmos con USDC, es decir, la parte volátil de Osmo y la parte de moneda estable, incluso tenemos doble moneda estable al 4%, Celestia, Osmosis al 27%, la propia Injective, tenemos más opciones también en esta PULS con USDC al 23%, Atom USDC 34%, PULS muy muy interesantes. Yo, por ejemplo, suelo utilizar mucho las PULS de Osmosis con Atom porque normalmente suelen crecer juntas y nos dan también normalmente un buen porcentaje de APR anual, USDT con USDC, doble moneda estable y aquí también un par muy interesantes como son Celestia con USDC al 15% y Atom con USDC al 33%, combinando esa parte variable con la parte estable. Tiene un interés muy alto que vamos a notar la diferencia a largo plazo. Y para finalizar, un ecosistema y una moneda, un proyecto que estamos hablando mucho últimamente, que es RONI, ¿vale? El ecosistema de RON, comentábamos en vídeos anteriores, está explotando y también tenemos que añadirlo en este vídeo, no porque tengamos que explicarlo más, porque ya sabéis que es la red que nació con el juego de Axie Infinity, Top 1 Gaming, toda la historia, ¿no? Digamos, del ecosistema cripto y que no para de crecer porque muchos otros juegos se están construyendo en la red, tiene muchos beneficios y, sobre todo para nosotros, para lo que tiene que ver en este vídeo, es que el staking de RON al final lo está dando entre un 12, un 13% de porcentaje de APR anual simplemente por tener la moneda en staking en su propia plataforma, que, oye, no está nada pero que nada mal. Sobre todo tratándose de un token que, a mi parecer, tiene mucho potencial de revalorizarse a futuro. Tiene utilidad y también ya tiene un equipo y unas bases sólidas que la gente ya sabe cómo explotó en su momento Axie Infinity, lo tiene en cuenta y qué mejor que invertir que en la propia red. Y luego, claro, tenemos también la opción del propio DEX de RONING, que es Katana, ¿vale? KatanaRONINGChain.com, donde en la parte de Farming tenemos también cosas bastante interesantes, sobre todo esa pool de RONING con USDC volátil y estable al 45% de APR anual. Luego tenemos también la opción en exchange, como por ejemplo OKEX, de poner a farmear también con APRs muy interesantes todas esas monedas de las que hemos hablado de una forma un poco más centralizada, ¿no? Porque normalmente alguna gente suele preferir tener todo en los exchanges centralizados teniendo, pues, ahí todas las opciones, haciendo trading, después las monedas que les sobran o que holdean, pues, las meten en esta parte aquí de crecimiento, de earning, donde, pues, te están generando la misma manera de lo que hemos comentado, ¿no? Y otras personas ya, pues, prefieren más la parte de plataformas centralizadas que es las que hemos visto antes. Y la otra opción, sin duda, es el criptobanco número uno del mundo, que es Nexo, que, bueno, ya lo conocéis todos, la mayoría donde podemos generar hasta un 16% anual en monedas estables y aquí tenemos los diferentes porcentajes de intereses que nos van pagando día a día por nuestras criptomonedas, ¿vale? Pues, como tener un banco tradicional, pero con nuestras criptos y que, además, nos van pagando esos intereses que podemos utilizar incluso con su nueva tarjeta de Nexo en el día a día. Pues, siempre os dejaré todos los enlaces en la descripción si os queréis crear una cuenta del propio Nexo, de UQX, y también si queréis uniros a nuestra comunidad gratuita de Telegram que también estará ahí en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, reventad el botón de likes, ponednos cualquier comentario de lo que opinéis, si me he dejado alguna criptomoneda del estilo o que debería estar en este vídeo o lo que sea, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Adiós.